Bueno, vamos a escuchar la palabra del concejal Horacio Rodríguez. Bueno, coméntenos por qué dos proyectos de su autoría han sido finalmente aprobados. Coméntenos de qué se tratan dichos proyectos. Bueno, queremos compartir algo muy importante. Uno de los proyectos es, por declaración, declarar interés departamental el día 31 de octubre, el día de la fe evangélica, exclusivamente por la comunidad cristiana o protestante, como se llama. Bueno, eso cabe destacar que hay ley en diferentes provincias que el 31 ya fue establecido como el día de la iglesia evangélica, debido a que el año 1517 Martín Lutero presentó 92 tesis, en la cual fue la iniciativa de la iglesia protestante, en la cual pudo dividir parte, digamos, de lo que se entendía como iglesia tradicional e iglesia protestante, que somos los cristianos evangélicos, digamos. Y bueno, entonces, todos los 31 se conmemoraba el día de la iglesia. Ahora se oficializó, de acuerdo a una ley, en la cual muchas provincias, el día 31 ya lo están oficializando para hacer eso. Nosotros lo que hicimos fue, al margen de esa ley, o paralelamente a la ley, declarar de interés departamental este día, que es muy importante. Por más que tengamos la ley, si no es declarado interés departamental, es como que ese día se va a guardar exclusivamente para que todas las iglesias podamos tener una bandera como la que se va a avisar el día 31, que lo hacen la gente de Mendoza, a nivel de lo que es la ley. Nosotros hemos hecho el proyecto, por lo cual es de interés departamental, que es muy importante para todas las iglesias. Bueno, esto finalmente fue aprobado y ya empieza a correr. ¿Cuándo? ¿En los próximos días? Sí, ya está. Al ser aprobado, no es cierto, y que tiene que salir ya, digamos, a través del boletín. Y otro de los que también se aprobó, una ordenanza muy importante, una ordenanza en la cual hasta yo me sentí muchas veces defraudado, y que vamos a los centros comerciales o supermercados, y encontramos ofertas de comestibles muy baratos. Pero no nos damos cuenta muchas veces de que a los dos días o a los tres días está el vencimiento. Entonces hay gente que lleva dos cajas. Un ejemplo, había una oferta en un centro comercial de una leche de primera marca a 18 pesos. Había gente que llevaba en cajas y el vencimiento era a los dos días. O sea, es como una trampa hacia el usuario. Bueno, se pudo hacer esta ordenanza. Agradezco al Consejo Liberante de que se pudo, por unanimidad, votar a favor, porque es a favor del pueblo esto. A todos nos pasa eso que a veces llevamos y encontramos con que están vencidos. Así que va a comenzar esta nueva ordenanza, donde las ofertas van a tener que decir ofertas por vencimiento. ¿Por qué? Porque a veces sabemos muy bien que cuando vamos a comprar a los diferentes corralones, lugares, hay dos tipos de precios. Un precio, digamos, de una mercadería que no se vence en el tiempo corto y otra que se vence a pocos días. Entonces hay ofertas internas, en la cual nosotros lo ponemos. Con esta ordenanza logramos que la gente no sea engañada. Bien. ¿Quién se va a encargar del control justamente de esto, que se cumple esta ordenanza? Y bueno, la parte de fiscalización y control. Y la parte también, tanto a nivel municipal, como la parte provincial. En el sentido, digamos, acá por la parte de defensa del consumidor, que es un ente provincial. Y por parte del municipio, lo tendrá que hacer seguridad y higiene, por parte del municipio, a cargo del señor Tuseo. Bien. O sea, a raíz de esto, los comercios y todos los negocios que tengan sus ofertas por vencimiento, deben aclarar que son así. Por eso están ofreciendo esos productos a dicho precio, ¿no? Claro, y la fecha. La fecha. Usted calcule que hubo gente que en ese centro comercial llevaba cajas de leche, como llevé yo. Y ruta que a los tres días nos veíamos, se empezaba a cortar la leche y estaba vencida. Entonces, a veces es como obrar, digamos, por mala fe y con las cosas. Sin querer condenar a nadie. Pero yo creo que es una forma también de defender los derechos de la gente y de los consumidores aquí en San Martín.